¡Felic! 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 Yo recibí aquella carta en cual viví esta la madre Yo recibí aquella carta en cual viví esta la madre ¡Felic! 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 No quise seguir contigo, porque tú eras un comparte Pues ya no traías tenencia, igualito, el padre Según mucho me querías, tú no estás querido en el aire Por eso en cuartos no entiras, vas y chicas Aquellas que ven tu perro, te lo mandan a esta parte Por ir a chicas muy grandes, para que suda tu y tu madre Y le pones a la vida a la placa, que no se haga la huella Y le pones a la placa, que no se haga la huella Haciendo la ventanita a las cuatro de la tarde Las otras ventas y tres horas, vas y chicas Si nosotros se hubiéramos cansado, aquel tiempo pondría que no lo puse Y le pones a la placa, que no se haga la huella Y le pones a la placa, que no se haga la huella Y le pones a la placa, que no se haga la huella Que estén en su espanto abuelo y los que llevan tu sangre Agarra la voz de la mano, chiquen todos a su madre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video